Ella refleja en su arte esta niñez complicada Este accidente fue el que la convirtió en la artista ¿Qué fue? Este deseo que ella no pudo cumplir de ser madre Ella lo plasmó en pintura Le dan la morición a Trotsky Frida siendo la principal sospechosa Ella dice que me identificaron como una artista surrealista Su salud estaba muy deteriorada Los médicos le aconsejaron Frida, no vaya Frida ¿Pero Frida qué dijo? No, yo tengo que ir Bienvenidos a Arte al Tiempo El podcast donde hacemos un viaje histórico a través del arte Mi nombre es Manu Mi nombre es Mari Y hoy le traemos Arte al Tiempo de Frida Kahlo Ok Mari, cuéntanos Antes de hacer esta investigación, ¿qué sabías de Frida Kahlo? Bueno, yo sabía que era una pintora mexicana Muy famosa Que también, además de por sus pinturas Es muy famosa porque Sus rasgos faciales son muy llamativos Especialmente sus cejas Ok Este, hay muchas bromas acerca de sus cejas y esto Que tuvo una relación amorosa bastante tormentosa y bastante tóxica La verdad, no sabía bien quién era su esposo Y que es un símbolo quizás del feminismo Pero no sabía exactamente por qué Ok ¿Sabes? Entiendo Y simplemente como que era una figura muy popular en México Del arte En mi caso, pues básicamente lo mismo que tú Ok Sí sabía que era una de las mayores representantes del arte mexicano Este, que era una figura del feminismo Ya luego entendimos, creo yo, por qué Por qué, claro O sea, por qué lo usan como referencia No sabía muy bien lo de sus relaciones personales Ok Sí sabía que había un tema ahí de un sufrimiento No era claro para mí ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, cuál era la relación que tenía con el arte ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuál era el trasfondo? Como tal Vale Bueno, entonces vamos a descubrir juntos Un poco más acerca de Frida Kahlo Y cuéntame Por el principio Empezamos por el vero vero principio Magdalena Carmen Frida Kahlo Calderón Ese era su nombre completo Sí, ese era su nombre completo Mexicana, de pura cepa Nacida en Ciudad de México Ok En Coyoacán Este, viene de una familia Que se podría decir que es una familia de artistas ¿No? Ahí el arte es algo que está en su Las expresiones artísticas es algo que está En su familia Que corre en su familia Pero algo que sí está claro Es que su familia nunca esperó que se convirtiera en la gran artista que fue Ok En general su arte Se basa en lo que es su biografía Y el sufrimiento que tuvo durante toda su vida Toda su vida, claro Ok ¿Y cuándo nace ella? Bueno, ella nace el 6 de julio de 1907 Ok Este, en un contexto histórico de México muy particular Sí Este, que creo tú lo sabes mejor que yo Sí Este, bueno Para obviamente conocer un poco Cómo era su vida Quizá en sus primeros años Vamos a hablar del contexto político y social Cuando Frida nace Para esto tenemos que remontarnos Tenemos que irnos un poquito atrás en el tiempo A lo que se llamó el porfiriato Ok O el porfirismo Ok El porfiriato fue el periodo del mandato de gobierno presidido por Porfirio Díaz Este periodo comienza en 1876 y termina en 1911 Ok Ok Bastante tiempo ¿Quién fue Porfirio Díaz? Porfirio Díaz fue un político y militar mexicano El cual tuvo un gran rol en la guerra de la reforma y la intervención francesa Y a él se le adjudica la recuperación de Ciudad de México y Puebla Para el partido republicano Este, Porfirio Díaz Es una persona bastante particular Él se lanza a la presidencia Y compite contra Benito Juárez dos veces Las dos veces pierde Y luego de que Benito Juárez muere Viene a mandar Lerdo Este presidente No tuvo gran popularidad Y Porfirio Díaz se va a Veracruz Donde él empieza como que esta revolución militar y política Aprovechándose de que Lerdo ya La gente no lo quería Ok Entonces, él arma un plan El plan de Tuxtepec El cual consistía en básicamente Derrocar a Lerdo Ok Y hacerse él con el poder Y lo logra Ok, entonces tenemos La época del Porfiriato de 1876 En 1911 Ok Todo este contexto político De Quítate tú para ponerme yo Como siempre Exactamente ¿Pero y cómo vivía la sociedad De ese tiempo? Bueno Había una gran desigualdad social Un grupo muy pequeño de personas Eres quienes tenían El poder Por así decirlo Eres quienes Tenían el dinero Quienes tenían las posibilidades Y Había una gran población trabajadora Que estaba viviendo muy mal Ok Entonces Para 1895 Se dice que en México Había 12.5 millones de habitantes De los cuales El 2% Era esta gente Que tenía todo el poder Y tenía todo el dinero Que eran Este Financieros Eran hacendados Eran quienes tenían El poder adquisitivo Y político Y político Exacto El otro 90% Era El proletariado Era la gente Trabajadora Pobre Que a veces Tenían deudas Hasta la muerte Y que la verdad No vivían bien El otro 8% Que nos queda Eran profesionales Y burócratas Ok Entiendo Entonces ¿Qué pasa? En este tiempo Con esta desigualdad Con esta brecha social Tan grande La gente pobre Vivía muy mal Por lo menos En los periódicos Se veían encabezados Como Dios los trajo al mundo ¿Qué quería decir esto? Que la gente A veces Ni siquiera tenía Ropa Y Empezó como tipo Un mercado negro De ropa Donde la gente Robaba ropa La vendía En estos lugares Sí A mercados de segunda mano Y Las joyas Y la ropa Empezó a ser como La moneda de cambio Para el momento Entonces en este Contexto Político y social Nace Frida Kahlo Bueno En 1906 Sí Bueno Primero para poder Entender un poco más Sobre la vida de Frida Pues obviamente Hay que hablar del padre Y la madre de Frida Claro La familia Claro En cuanto a la madre Bueno La madre de Frida Se llamaba Matilde Calderón Ok También mexicana Nacida en Ciudad de México Eh Es hija de un fotógrafo Con ascendencia indígena Ok Y su madre Era descendiente De un general español Ok Entonces ya por ahí Vemos de que Por el lado de la mamá Hay una parte También artística Que es todo El trabajo fotográfico Del abuelo El que tiene una historia Un poco más interesante Es el papá Guillermo Calo Ok Guillermo Calo Es un alemán Nació en la región De Baden-Württemberg Espero pronunciarlo bien Si no Bueno Perdónenme Este Se tenía la teoría De que Eh Su familia El origen De los abuelos De Frida Calo Era judeo-húngara Ok O sea es que Habían sido Habían nacido En Hungría Y luego se habían Trasladado A esta región En Alemania En Alemania Pero se comprobó Que no fue así Que realmente Los abuelos Nacieron también En Alemania O sea Eran alemanes No eran húngaros No eran judíos tampoco Eran luteranos Y se dedicaban Su familia Se dedicó A lo que era La parte del comercio Y la joyería O sea que era una persona Quizás clase media Clase media alta Ok Cuando Guillermo Tenía Unos 17 18 años Aproximadamente Su madre muere Su padre Su padre se vuelve A casar Y tal cual La historia De Cenicienta Empieza a tener Muchos problemas Con su madrastra Ok Es estos problemas Estos problemas constantes Que lo llevan A la edad de 19 años A tomar la decisión De abandonar Alemania De emigrar De emigrar Casi Emigrando siempre Entonces Barca en Hamburgo Y desembarca en Veracruz En 1890 Es aquí Donde tenemos Una particularidad Porque realmente Su nombre Es Wilhelm Kahlo Ok Un nombre así Súper alemán Exacto Un nombre alemán Lo que sucede Es que cuando llega El Saime La del Saime Dicen No Ese nombre No te lo hacen Cuando él llega a México Pero ese nombre No nos gusta Y Está muy difícil Le dicen No Guillermo Entonces se cambia El nombre a Guillermo Que Sería la traducción Wilhelm Guillermo Es la traducción En español Ah Del alemán Al español Ah ok Entonces Ya siendo Guillermo Empieza sus primeros trabajos Están relacionados Con el área del comercio Y la administración Porque su familia También Exacto Y porque Lo hace Para familias alemanas Que ya están Establecidas en México Ok Tres años más tarde Él se casa Con María Cerdeña Que es su primera esposa Si Y con esta primera esposa Él tiene tres hijas La primera María Luisa La segunda se llamaba Margarita Y la tercera Lamentablemente A los pocos Meses de vida Murió A los pocos meses de nacida Murió Luego en 1898 Se casa Con la mamá de Frida Ok Ahí es donde Ya viene la historia Que nos interesa Exacto Ellos tienen varios hijos Su primera hija Siendo Matilde Que nace en 1899 Luego viene Adriana Que nace en 1902 Luego viene El único hombre Que tuvo a la familia Guillermo El cual lamentablemente Luego de Pocos días de haber nacido Fallece Luego viene Frida Y luego Once meses Después de que nace Frida Llega Cristina Que es la última Y La única que tuvo descendencia De Los Calos Siendo Isolde Y Antonio Y Antonio Y sus hijos Ok Es cuando Guillermo Anteriormente Wilhelm Acá Wilhelm Se casa Con la mamá De Frida Aquí hay un cambio En su profesión Ok Porque debido a las influencias De el papá El abuelo de Frida El papá de Frida Matilde De la mamá de Frida Que te acuerdas Que había mencionado Que era fotógrafo Él lo influye Para que empiece A adentrarse En el mundo De la fotografía Ok Y de hecho Fue un buen consejo Porque Guillermo Empieza a ser fotógrafo Y Empieza a trabajar Para el porfiriato Oh Ok Durante este trabajo Él es el responsable De hacer un registro Documental Lo podríamos llamar así De toda la parte El desarrollo Arquitectónico Que estaba sucediendo Durante la época De hecho Él es uno De Digamos Quizás de los primeros Que llega a ser Un registro fotográfico Del Palacio de Bellas Artes El famoso Palacio de Bellas Artes Ok Entonces el Palacio de Bellas Artes Se construyó Durante el porfiriato Exacto Durante esa época O sea Hubo mucho desarrollo A pesar de todo Hubo mucho desarrollo En la parte arquitectónica Sí Hubo mucho desarrollo Y él Tuvo la oportunidad De hacer un registro De este desarrollo Tanto así Que llegó a ser reconocido Como el primer fotógrafo Oficial Del patrimonio cultural mexicano Wow O sea Fue muy influyente Él Sí Wow Entonces bueno Una vez que el porfiriato Termina Él logra Con el dinero De De este trabajo Oficial que tuvo Que me imagino Que no era poco Exacto Que no era poco Me imagino yo Espero Y de paso Durante esta época Su padre fallece Y él Obtiene su herencia Ah porque Él era hijo único El era hijo único De la pareja Era hijo único Mismo que la madrastra Se quedó con parte Y la otra parte Se le enviaron a un hijo Ah claro Ok Y con el dinero De su trabajo Como fotógrafo Más El dinero De la herencia Él logra Comprar el terreno Donde luego Se construiría La Casa Azul Que es Lo que es hoy en día El museo oficial De Frida Kahlo La famosa Casa Azul La famosa Casa Azul Ah ok ok Que es aquí Donde Frida Realmente Pasó Casi que toda su vida Claro Claro Y se desarrolló Durante toda su infancia Claro Entonces los primeros años De Frida La verdad No fueron nada fáciles Toda su vida Fue difícil Sí bueno Desde los primeros años Desde los primeros años No fue fácil ¿Por qué? Porque ella la diagnostican Con la polios Ok Con poliomielitis Entonces ella Tiene esta enfermedad Desde muy pequeña Donde su pierna derecha Es un poco más delgada Y más pequeña Que su pierna izquierda Y por esto Ella desde muy pequeña Tuvo que empezar A recibir tratamientos Y cirugías Entonces Ella no tuvo Una infancia Común Ok Ella no pudo desarrollarse Como una niña normal Ella no pudo jugar Con niños de su edad Entonces Eso a ella La marcó mucho Desde pequeña Si vemos como El bright side De esto Como el lado Bueno De esto Es que La relación con su papá Se fortificó mucho Porque su papá Era quien la llevaba A las terapias Entonces pasaban Tiempo juntos Luego su papá Empezó con pequeños Desmayos Espontáneos Que luego Se supo que eran Pequeños ataques Epilépticos A los cuales Frida Estaba presente Y veía que su papá De repente se desmayaba Y esto Entonces ella empezó Como que Desde muy pequeña Entender esta parte De las enfermedades Luego ya de grande Entendió que era Lo que le pasaba A su papá Irónicamente Las enfermedades Unieron a padre Ella Con su madre La verdad Como que la Relación Si era un poquito Amor y odio Pero vamos a ver Que luego su madre Si tuvo un gran impacto Ella sobre todo En la parte artística Pero como que Emocionalmente No estaban muy conectadas Ok Luego en su vida adulta Ella refleja En su arte Esta etapa Esta niñez Muy Complicada E infeliz Por ejemplo Hay un cuadro Que es Cuatro habitantes De México Donde Uno de los personajes De la pintura Es una niña Pequeña Que está como agachada Que está como Chupándose el dedo Y se le nota Como que una expresión Un poco Que no está feliz Entonces Ella refleja quizás Ese dolor de esa infancia En esa niña En esa niña Luego hay un cuadro Que si es un poquito Más crudo Que se llama Niña con máscara de muerte O ella juega sola Esta pintura Si es un poquito Más cruda Y entonces Sale la niña Con una máscara De calavera Y una calavera Al lado Entonces bueno No creo que haya sido Muy feliz Su infancia Si ella Reflejó en sus pinturas Ese tipo Si pintas De su experiencia personal Claro Que fue una bonita infancia Exactamente Que Que triste ¿Verdad? Sí Bueno Claro está El sufrimiento El estar enfermo Y paso cuando eres niño Donde quizás No Entiendes El mundo Totalmente Y que quieres experimentar Que quieres Curiosear Que quieres Y no poder hacerlo Bueno Algo fuerte Que seguro Del amargo Estos son como que Sus primeros años de vida Y ¿Me puedes hablar un poquito De su educación? Claro ¿Qué sabemos de su educación? ¿Cómo empezó ella? En cuanto a su educación No se sabe con exactitud En donde estudió Hasta 1922 Ok Algunos dicen Que estudió en el colegio alemán Porque bueno Su papá era alemán Entonces Muchísimas Seguro estudió en el colegio alemán Pero Muchos expertos dicen Que esto probablemente No fue así Porque hay una Hay como Una situación Que ella Más adelante Cuando es adulta Ella quiere saber más Sobre la historia De su familia En Alemania Me imagino que quizás El papá No No le hablaba No le hablaba No tenía buenos recuerdos Y también el papá Se fue muy joven Y Ella decide escribirle A un familiar suyo En Alemania Lo que dicen los expertos Por lo cual Ella no Probablemente no estuvo En el colegio alemán Es que esta carta En la cual ella Se está dirigiendo A este familiar Está escrita En inglés Entonces claro Para los expertos Bueno si estudió En el colegio alemán Y está comunicándose Con un familiar En Alemania Debería haber Extraño que no escriba La carta en alemán Claro Debería haberla Escrito en alemán Entonces Bueno De esa información Digamos que su educación Básica No se sabe Cómo fue Lo que sí se sabe Es que en 1922 Entra en la Escuela Nacional Preparatoria En Ciudad de México Ok Una cosa muy importante Aquí Es que Esta escuela Recientemente Había abierto Sus puertas Para que estudiaran Mujeres En esta escuela Bueno De 2000 estudiantes Que había en la escuela Solo habían 35 Y esas 35 Frida Era una de ellas Solo había 35 mujeres Mujeres Entonces Algo así como Que imagínate 2000 Hombres Bueno Menos 2000 Casi 2000 hombres Arrededor de ti Tú Una de las 35 mujeres Qué fuerte Si se sabe O si se puede notar Que este fue Como que El punto En el que Frida Ya logra Desarrollar Su personalidad En términos De Sus relaciones sociales Claro Porque ella empieza A socializar Claro A socializar Y se empieza a ver Un poco más Esa personalidad Rebelde Que luego vamos a ver Más adelante En su vida Ella logra ser Muy buenos amigos Durante esta época Y de hecho Forma parte De un grupo Que los llamaban Los cachuches Que era una banda armada Me parece una banda Una banda juvenil Ahí Entonces Este grupo Realmente Era un grupo De nueve Alumnos Solo dos Eran mujeres Frida Y otra chica Y Lo Interesante Realmente De este grupo Es que luego Estas personas Fueron Personajes Reconocidos De la sociedad mexicana Poetas Pintores Músicos Músicos Entonces Sabes Fue algo Como que Como que Mentes brillantes Se reúnen Dios los Cree y ellos se juntan Entonces Si se caracterizaban Porque eran rebeldes Y tenían Esta Como que Mentalidad Un poquito Anárquica Revolucionaria Idealista Que luego Vamos a ver También Cómo se reflejó Cuál era su tendencia Política Ok Durante esta época Realmente Frida No tiene Un gran interés En el arte Ok Cuando ella Entra a esta escuela A esta preparatoria Realmente Su objetivo Era ser Médico Probablemente Debido a Toda la experiencia Que había tenido Como niña Sus problemas De salir De su papá Se vivía en un hospital Sí Entonces era como que Sabes Me imagino que Esas personas Que la ayudaban Fueron como que Su modelo a seguir O algo Esa es inspiración Lo que sí se sabe Es de que Ella tiene Ciertas aproximaciones Al arte Pero no Digamos De que Porque ella Los buscase Una de estas Es de que Durante esta etapa De la juventud Ella trabaja En la imprenta De un amigo De la familia Ok Pero el dueño De esta imprenta Ve que ella Tiene cierto talento Hacia el arte Ciertas habilidades Artísticas Se da cuenta Que esta muchachita Puede ser Puede Tiene Tiene material Y lo que hace Y lo que hace Es ayudarla A que aprenda A dibujar ¿Cómo hace esto? Había un artista Muy famoso Para la época Un artista sueco Llamado Anders Zorn Lo que Le pide Esta persona El dueño De la imprenta A Frida Es que copie Los grabados De esta persona Ah Como para practicar Como para practicar Las características De estos grabados O el estilo Del arte De Anders Zorn Los compara mucho Con Rembrandt Y Velázquez Entonces me imagino Que así Frida también Aprende un poco Obviamente O sea Cuando copias Las técnicas De un artista Más avanzado Que tú Pues Qué bien Aprendes algo Claro Aunque no quisiese Claro La otra aproximación Que tuvo Es de que Una vez el padre Termina su trabajo Con el gobierno Abre su propio estudio Fotografía Y Frida Termina siendo Una ayudante Del papá Un part time Un part time Otra vez Explotación Infantil Ahí empieza Como a ayudarlo A ayudarlo A todo esto Y bueno Para eso Porque sabemos Que no existían Las fotografías A color Y muchas de las fotografías Que vemos en esas épocas Estaban a color Están pintadas a mano También se dice Que Frida Ayudó al papá En ciertas fotografías A pintarlas Cuando los clientes Lo requerían Ella no estaba interesada En la parte artística Sino más bien En las actividades Más físicas Como deportiva Como deportiva Se dice que esto Es debido a todo El tema De la rehabilitación Y de que siempre Desde chica Se la impulsó A practicar más El ejercicio físico Como parte De su condición Para recuperarse Y que tuviera Un mejor desarrollo Es durante esta época De la juventud Donde sucede El evento Canónico El evento Que va a marcar La vida de Frida Y que realmente Suena muy raro Por lo que sucedió Pero es lo que va a hacer Que se convierta En la artista Que fue Bueno Aquí hay que irnos Aquí vamos a hacer Un ejercicio De imaginación Vamos a montarnos Una película Vamos a montarnos Una película Exacto Ustedes Imagínense Cuadro por cuadro Entonces El 17 de septiembre De 1925 Ella como todos los días En la tarde Luego de terminar La escuela Sale rumbo a su casa ¿Cuántos años Tenía aquí? 18 Va acompañada De su novio Alejandro Gómez Aria Y se dirigen ambos A la parada Del camión Del camión Porque es México De la buceta Este Esperan tranquilamente Y felices Su camión Y lo toman Dirección Rumbo a su casa Se dice Los testigos dicen Que el camión Iba a Alta velocidad Y en una esquina Acercándose A una avenida Altamente transitada El conductor No se percata De que en la otra Dirección En la esquina Sin darse cuenta Viene Uno de los Tranvías Eléctricos Que funcionaban Durante la época En Ciudad de México El señor No le da tiempo De frenar Y el tranvía Arrolla El camión De tal manera De que El camión Y el tranvía Terminan En contra De una pared Siendo El camión Aplastado En contra De la pared O sea Eso fue un desastre Fría quedó Destroza Suena feo Pero Fría quedó Quedó gravemente herida Su columna Se fracturó En tres partes Se fracturó Dos costillas La clavícula El pasamano Del autobús Perforó su abdomen Y en la salida Quebró el hueso De la pelvis En tres partes Y la pierna derecha Justamente En la cual Ya tenía problemas Se le fracturó En once partes Y el pie derecho Se le dislocó O sea Realmente fue Un accidente Grave ¿Y el novio? El novio salió Con unos moletones Según lo que dice Un reporte Un artículo De esa época Ella fue Una de las más graves Y él fue Al hospital Pero ya A los días Ya estaba bien Tenía el manto sagrado De la Virgen de Guadalupe Literal Pobrecita Por Dios Ella luego Digamos que Ella sí tenía Un humor un poco negro Luego En tono de broma Ella dice que El accidente Fue la manera En la que ella Perdió su dirigida No Porque sucede Que ese pasamano Que le perforó El abdomen Y le Le fracturó El hueso pélvico En tres partes Salió Por sus partes Íntimas Entonces fue Básicamente O sea El accidente La destrozó Física Y me imagino Emocionalmente Luego A raíz A raíz de este accidente Realmente Fue algo Que la marcó De por vida Durante toda su vida A ella le practicaron Treinta y dos Intervenciones Quirúrgicas Y durante mucho tiempo En su vida Ella tuvo que usar Corsés de yeso De hierro Tuvo que estar postrada En cama Varios meses Dio a estas intervenciones Claro Y o sea En verdad fue algo Que los dolores Al final de su vida Fueron algo intenso Claro Fue algo que la marcó A cualquiera Sí Ahora qué sucede Porque si sé que Este accidente Fue el que la convirtió En la artista Que fue Es que Después de que Ella sale del hospital Tiene que pasar Meses postrada En su cama Al ver esta situación Ella le pide A sus papás Que le compren Materiales Para ella Empezar a dibujar Sus papás Contentos No se niegan Su padre Le compra Los materiales Que ella necesita Y su madre Le manda hacer Un caballete Especial Desde el cual Con el cual Ella puede pintar De recostada En su cama Oh ok También Le instalan A los pies de la cama Un espejo Y esto es una De las cosas Importantes Es que La mayoría De los cuadros De Frida Son autorretratos O por lo menos Una buena porción De esos cuadros Son autorretratos Y se dice Que vienes Desde esta época De hecho El primer cuadro Que ella crea Es un autorretrato Claro Me imagino Tanto tiempo allí Acostada Con un espejo Viéndote Obviamente Lo primero Que vas a plasmar Es lo que estás viendo Claro Y se conocía Segurito De pe a pa Claro En cuanto al novio Bueno El novio dijo Yo si puedo caminar Así que de aquí Corro Me voy de pieza Se dice Se dice que Una vez que ella Tuve el accidente Él poco a poco Se distanció De ella Y realmente Casi que Podríamos decir Casi que más Nunca Volvieron a tener Contacto Para ella Esto fue uno De los Claro Una niña De 18 años Tuvo este accidente El novio Claro Su amor Básicamente La deja Su amor juvenil Pero quizás Su primer amor La deja Debido a este accidente Porque probablemente Fue por el accidente Que la dejó Ella sufre mucho Años más tarde Nuestro querido Alejandro Dice Que realmente Ellos Nunca tuvieron nada Que no era nada serio Cuando las pruebas Dicen Que por lo menos Para ella Si era una cosa Importante Él era una parte Importante De su vida Bueno Frida pasa Meses postrada En la cama Luego viene Durante Una época De rehabilitación El hecho es Que desde ese momento Frida nunca dejó De pintar Pintaría cuadros Si Pintaría cuadros Para sus amigos De los cachuchas Pintaría Empezaría a pintar Sus experiencias Dentro de este grupo Y así Poco a poco Fue desarrollando Lo que Luego veremos Que su estilo Bueno ya que ella Se recupera Sigue con su vida social Entra a la liga De jóvenes comunistas Y conoce A Germán Campo Que era Un Dirigente estudiantil Muy popular Que ella admiraba mucho Por este Germán Conoce a un cubano Exiliado Julio Antonio Mella Que con su pareja Que con su pareja Vivían en México Siendo su pareja Una fotógrafa Italiana Ok La pareja De este Julio Y Frida Se hicieron Muy 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 cercanas Y a través de ellos Es que ella conoce Es que ella conoce a Diego Al famoso Diego Y claro También Ella comienza A tener actividades Ya En los partidos Comunistas Y empieza Estar activa En el partido Comunista Políticamente También Ok Entonces Diego formaba Parte del partido Comunista Mexicano Desde 1922 Y lo expulsaron En 1929 A Frida no la llegaron A expulsar Pero Ellos ya Empezaron a salir Ya eran una pareja Y empezaron A considerarse Troquistas Ok Que Troquista Que ser Troquista Bueno Troquista Viene de León Troksky Ok Ok I know León Troksky Este Es un político Revolucionario Ruso El cual también Fue exiliado A México Ok Y ¿Por qué? ¿Por qué? Él fue partícipe De la revolución Rusa Y todo esto Pero Él empezó A tener problemas Con Stalin Y Él Formó Como la izquierda Del partido Comunista De Stalin Entonces ¿Qué sería En este caso El troquismo? ¿Qué pasa? Los troquistas Creen que El comunismo No tiene que ser Nacional O sea No tiene que ser Solamente nacional Sino también Tiene que expandirse Al exterior Y ellos Creen que Los puestos Políticos Deberían Rotarse Que Tendría que haber Democracia Y En esto Frida Y Este Diego Se sienten Identificados ¿Ok? Entonces Son troquistas O sea Bueno Ya mencionamos A Diego ¿Verdad? Diego Nuestro querido Diego Nuestro Amado Diego Bueno Pero Para entender Un poquito Más Quién fue Diego Rivera Porque Obviamente Fue una figura Importante En la vida De Frida Para Los que no Sepan Diego Rivera Es otro De los Grandes Artistas Que tiene México Exponentes Exponentes Del arte En México Este Diego Era un Pintor De estilo Cubista Cuyas obras Más importantes Fueron Los murales Era un muralista Su obra A diferencia De Frida Su obra Tiene un Contenido Mucho Más Político Y social Ya mencionamos Que era marxista Sus Obras O sus Morales Que contienen Que tienen Este contenido Tienden a eso La crítica Hacia el capitalismo Hacia las clases Sociales En México Y en otras Partes Del mundo Estas Obras Principalmente Las llegó A crear En edificios Públicos También Creo Obras De tipo Móvil O la Importancia Mejor dicho De crear Estas obras En este tipo De espacios Con este tipo De formato Es de que Fueran Accesibles A todo Lo que sería Como que La población ¿No? Porque si nos Ponemos a pensar Quizás Para la época Ir a un museo La persona De a pie Quizás Ir a un museo No era tan frecuente Claro Y era más difícil Era más difícil Pero entrar A una escuela Entrar a un ministerio A una oficina Para hacer Una plaza Una plaza Es como algo Fácil para todo el mundo Es de fácil acceso Claro Y era su manera También de Exponer su propia Ideología Lo cual también En ciertos momentos Le llegó a traer Problemas Bueno En sí Diego tuvo Cuatro esposas Frida Una de ellas Pero no la primera Ni la última Ni la última La primera esposa Fue una artista Llamada Angelina Belof Con quien tuvo Un hijo Luego estuvo Una novelista Llamada Guadalupe Marín Con quien tuvo Dos hijas Luego vino Frida Y luego de Frida Vino Emurtado Que Tengo entendido Que ella era Su representante El 21 De agosto De 1929 Frida Y Diego Contraen Matrimonio Exacto Este Se casan Teniendo Frida 22 años Y Diego 42 años Uy Poquita Sí Unos 20 años Diferencia No pasa nada La mamá De Frida No estaba Muy de acuerdo Con la unión De hecho Se llegó A referir De una manera Un poco Quizás Hasta despectiva De ellos Porque decía Que cuando veía A Diego Con Frida Era como Que hubieras Un elefante Con una paloma Porque Diego era Muy grande Frida Era muy pequeña Entonces Como que la mamá No quería Esta unión Pero bueno Este matrimonio Fue Muy tormentoso Fue muy Tóxico Ellos Por ambos Lados Hubo muchos Engaños Que a pesar De todos Los engaños Que se hicieron El uno Al otro Siempre Siempre Se mantuvieron Juntos De alguna Otra Forma Se divorciaron En algún Momento Que hablaremos De eso Luego Se volvieron A casar Entonces Bueno Mucha toxicidad Lo cierto Es que El día De la boda También Hay Un poco De chisme Porque Frida La verdad Se vistió Muy Simple Para La boda Se dice Que ella Usó Una falda Grande Y larga Porque ella Tendía A querer Ocultar Sus piernas Tenía Un cierto Complejo Por su defecto Pero Resulta Que la Guadalupe La segunda Esposa De Diego Supuestamente Fue quien Hizo el banquete De la boda Ok Toda Entra la familia Toda Entra la familia Y al parecer Se hurló Un poco De Frida Por sus piernas Y esto A lo cual Diego Reaccionó Mal Y como Que hubo Un altercado Entre Frida Y Diego Como que Diego No reaccionó Bien También Un poco A Frida Entonces como Que se dice Que el día De la boda No fue No fue El mejor Comienzo Para esa relación Exactamente Frida Por como Ya hemos Dicho Tuvo Todas Estas Tuvo Todas Estas Enfermedades Ella Nunca Pudo Tener hijos Ok Algo Que A ella La conflictó Bastante Durante Toda Su vida Luego En 1930 En 1930 Ellos deciden Irse A Estados Unidos Ok Esto debido a que El presidente De la época Plutarco Elías Calle No es muy Simpatizante De la Izquierdosa Del comunismo Y todo esto Claro Lo que influye En que Diego Deja de recibir Encargos Por parte Del estado Principalmente Por parte Del ministro De educación Que era el que Le hacía los mayores Encargos Para que Creara estos Morales En las escuelas Y otras instituciones Educativas O relacionadas Con el estado Ellos Ven Este contexto Político Y deciden Explorar Oportunidades En Estados Unidos Ya que Desde hacía Un tiempo Diego Había recibido Muchas propuestas De empresas En el país vecino Para que pudiese Crear sus obras Allí Es así Como en noviembre De 1930 Ellos viajan A San Francisco Y ahí Estarían Tendrían Una estadía De dos años Aproximadamente Frida En ese momento No sabía Hablar inglés Pero se dice Que se adaptó Rápidamente Y también Aprendió el idioma Muy rápido Esta es una época Donde Frida Empieza Es ahora Un desarrollo Un poco más Profesional O más profundo De su pintura Luego Estos dos años Ellos viajan A Detroit Donde Frida Tendría Ciertos momentos Difíciles Sobre todo En temas De su salud En su viaje A Estados Unidos Frida Conoce a uno De los que sería Uno de sus mejores Amigos Y su médico De cabecera Leo Eloyce Con el cual Tendría una relación Casi que hasta el final De su vida En San Francisco Frida Frida pinta Su cuadro Llamado Frida y Diego Donde podemos apreciar Aquello que la mamá dijo Del elefante Y la paloma No body shaming Pero Podemos Ver las diferencias Es normal Que existan diferencias Durante su estancia En Detroit Frida Empieza a explorar Un poco más Su estilo de pintura Y lo que quiere comunicar Y una de las inspiraciones Que toma Es la vida En los Estados Unidos Con la cual Ella no estaba Muy de acuerdo Con ese estilo de vida Así es como pinta Aparador En una calle De Detroit Ok Que está inspirada En Giorgio Kiriko O en el estilo Más dicho De Giorgio Kiriko Que era Otro artista Famoso de la época Cuya obra Se caracterizaba Por ser un poco Más sombría Y abrumadora Entonces Ella usa este estilo Como una manera De establecer Esta crítica En contra De el estilo De vida estadounidense Ok Claro Mientras ella Hacía su trabajo Ya luego Este Diego Estaba trabajando En muchos proyectos Bueno A Diego Le encargan Un mural En Nueva York Los Rockefeller Ok Que el capitalista Le encarga Un mural Marxista Exactamente Entonces Este mural Querían que Fuese una pieza Que te pusiera A pensar Que la gente Pasara por allí Y lo viera Y se pusiera A pensar O sea Que te llevara A la reflexión Entonces La idea De Diego Era como Contraponer Los dos sistemas Económicos Que reinaron En el siglo XX El socialismo Y el capitalismo Entonces En un lado Iba a estar Charles Darwin Donde él iba Hacer como una Crítica al Darwinismo En el otro lado Estaba Lenin Estaba Mars Estaba Trotsky Y Él Hace sus bocetos Y no sé qué Y cuando lo ve Rockefeller Le dice O sea Me tienes que quitar De paso que Lenin Estaba súper grande Entonces Como que no Tienes que quitar En primer plano Si tienes que quitar Tienes que quitar Eso Y no sé qué Y él se niega Rotundamente Él se niega Y la obra Queda inconclusa La tapan Con una manta Blanca Y dicen No que estaba Parada la obra Por remodelaciones Luego Resulta que Destrozan La obra Entonces No hay No hay rastro Registro De la obra Y Es muy loco Porque ¿Por qué le pidieron eso a él? ¿Sabes? Es como que Si saben cómo es Para que lo invitan ¿Sabes cómo me pongo Para que me invitan? Este Bueno Frida durante esta Época En Estados Unidos Tiene varias experiencias Y sobre todo Experiencias Que Las va a usar luego Como símbolos Dentro de su pintura Ok Una de estas experiencias Es que mientras Estadía en Detroit Ella puede observar Un eclipse Por primera vez Esto luego Ella lo va a usar Como una simbología Dentro de su pintura Para dar la dualidad Entre el día De la noche Claro y oscuro Claro y oscuro Y también entre personalidades Como por ejemplo La de ella Y la de Diego Que hay obras Donde se representa esto Encontrándose en esta ciudad Lamentablemente Frida sufre Estaba embarazada Y sufre una pérdida Y refleja esta pérdida En un cuadro Que se llamaba A To Que después no Nos corta en el video Nos corta en el video En Detroit Oh Pérdida en Detroit Pero el sinónimo De pérdida Exacto En Detroit Donde ella realmente Es un cuadro Si lo ves Es un poco fuerte ¿No? Porque es un poco crudo Donde ella refleja Todo ese dolor Y todo lo que fue Esa experiencia De la pérdida Este cuadro Está creado en un estilo Que va a ser un estilo Que vamos a ver En repetidas ocasiones En cuadros De hechos por ella Que es un estilo De los cuadros votivos Que son los cuadros votivos Bueno Esto era algo típico En México Donde son Este tipo de cuadros Que las personas Crean Como una manera De ofrenda O agradecimiento Luego de que Un santo La virgen Dios Les considera Un milagro O una petición A la persona Que está dando Este cuadro Este cuadro Tiene unas Características Muy particulares Que reflejan Ese Desastre Accidente Sufrimiento De la persona Que lo sobrevivió Y que está dando Gracias Por el milagro Que se le concedió Durante este periodo Frida define Más o menos Lo que va a ser Su estilo A partir de aquí Va a ir poco a poco Evolucionando Las características De este Pero ya aquí Es donde podemos decir Que agarró Sustancia Cuerpo Algo que hay que Algo que hay que resaltar Es que el trabajo De Frida y Diego Eran totalmente distinto E independiente E independiente Frida refleja Su vida Su perspectiva Sobre ciertos Aspectos Diego Es más Político Social Más social Este Tanto así Que él llega a decir Se dice que Textualmente Citamos Citamos Dice Frida empezó a trabajar En una serie De obras maestras Sin precedentes En la historia Del arte Pinturas que saltaban La cualidad femenina De la verdad La realidad La crueldad Y la pena Nunca antes Una mujer Había puesto Semejante Atormentada poesía Sobre la tela Como Frida En esta época En Detroit Entonces era como Esta es la visión De otro artista Que bueno También influenciado Porque Eran pareja Pero También O sea Se puede ver Que había admiración De parte y parte Exacto Lo cual es bueno Porque también se ve Que no fue una persona Que se sintió amenazado Por ella Por el éxito De ella O Claro Probablemente Él era un poco más Encitoso que ella Pero igual Hay gente que no le gusta Que Que su pareja Que su pareja Sea Aunque sea un poquito Ahí resalte Frida tiene estos momentos Vemos que refleja Refleja su sufrimiento En su pintura Y esta pérdida Que tuvo Entiendo Que no fue La primera No Tuvo varias pérdidas Al principio Del matrimonio Ella queda embarazada Y tiene su primera pérdida En 1930 ¿Qué pasa? Este primer embarazo Ella tuvo que tener Un A To Terapéutico Porque el bebé Venía en una posición Este Inadecuada Inadecuada Y como ya hemos repetido Reiteradas veces Ella tenía Muchos problemas físicos Entonces por el accidente Como su pelvis Quedó Ah Las tres fracturas Ella no No estaba en condiciones Para parir Entonces esa fue La primera pérdida Luego en 1932 Cuando ya Estaban en Detroit Ok Ella vuelve a quedar embarazada En ese momento Ella le escribe Al doctor que tú mencionaste Al mejor amigo Al mejor amigo Sí Y Él le recomienda Que vaya al hospital Henry Ford Ok Este embarazo Fue un poco Este Complicado Porque Ella Ya había tenido La primera experiencia Entonces no No sabía Si Si quería seguir Con el embarazo Entonces el doctor Le Le recomienda Que Que Continúe con su embarazo Cuando va al hospital El doctor En Detroit Le dice también Continúe con el embarazo Va a ser lo mejor Entonces ella tenía como que Estos sentimientos encontrados Me Imagino Que también estaban Alimentados Con Respecto a que En una carta Que ya le escribe a este doctor Dice que Diego No quería tener hijos Wow Claro Ya tenían tres Exacto Entonces como que Ella Tenía como que esta duda Pero al final Ella dijo Mira sí Lo voy a tener Pero ¿Qué pasó? Tu otra pérdida Y esta vez También Fue espontánea Entonces ya Tiene Estos Estas dos pérdidas Que hay en Detroit Es que ella pinta el cuadro Que tú mencionaste Por esa pérdida Luego En 1934 Vuelve a quedar embarazada Vuelve a tener una pérdida De manera espontánea Esta pérdida Fue muy fuerte La llevó al hospital Y todo Estuvo Bastante tiempo En el hospital Luego Ella Pierde Cuatro dedos De su pie Porque le dio Gangrena Entonces Esta época Para ella Fue muy difícil Este deseo Que ella no pudo cumplir De ser madre Ella lo Plasmó En pinturas Muchas veces Me imagino Que debió ser Muy difícil Para ella Querer Quizás Formar una familia Pero No poder Porque su cuerpo No se lo permitía No era ni siquiera Porque quizás Exacto No era porque quizás No estuviese bien Económicamente O porque No tenía Quizás emocionalmente No estaba bien Sino era porque De verdad Su cuerpo No se lo permitía Algo muy frustrante Claro Claro Muy 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 frustrante Y además De que Tuvo las pérdidas Porque quizás Ella no hubiese tenido Pérdidas Quizás no Hubiese visto Como que Como que su sueño Quizás un poquito Materializado Sabes Como que Bueno si no estás Embarazada Bueno no sabes Que es tener Un ser dentro de ti Pero si estás Embarazada Y lo pierdes El trauma es mayor Es verdad Es verdad No tengo útero Pero me imagino Que sí Pero sí Es bastante fuerte Para ella Toda esta situación Entonces debido A estas pérdidas Y a todos estos Traumas que ella vive Hay una frase Que ella dice La pintura ha llenado Mi vida He perdido Tres hijos Y otra serie De cosas Que hubiesen podido Llenar Mi horrible vida La pintura Lo ha sustituido Todo Creo que no hay Nada mejor Que el trabajo O sea como Entonces aquí Dice que Se está enfocando Se está enfocando En el trabajo Como un medio Para sobrellevar Todas las desgracias Y el sufrimiento Y el sufrimiento Que ha tenido Claro Y bueno Fíjate Dice He perdido Tres hijos Es muy fuerte Es muy fuerte Entonces ella refleja Todo este sufrimiento En una pintura Que se llama Hospital Henry Ford Y Aparece ella En una cama Este Donde hay como Seis elementos Siendo uno Un feto Masculino Este Hay un Yeso Este Y está como Conectada con Con cada uno De estos elementos Ajá Como por líneas Rojas Bueno Algo que hay que entender Es que Frida No siempre estuvo En Estados Unidos Constantemente Durante esta época Ella visitó En ciertas ocasiones México Una de ellas Fue en 1932 Y alrededor Del mes de septiembre Cuando le avisan Que su madre Está gravemente Enferma Frida decide Regresar a México Para visitar A su madre Y durante este viaje Su madre fallece A la edad De los 58 años Se dice Que falleció Después de una Operación Quirúrgica Por una complicación En la vesícula Entonces Luego de esto Frida Vuelve a Estados Unidos Y continúa Su vida Y bueno Le suceden Todas las demás Cosas Que mencionas Frida Podría establecer Que regresa Oficialmente A México En 1935 O sea Ya con 28 años Con 28 años Regresa Con Diego Y decide Mudarse A San Ángel Otra zona De Ciudad de México Ah Ok Donde 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 Ellos Es aproximadamente De 1935 De 1935 A 1939 Frida Frida También hace Ciertos viajes A Estados Unidos Durante estos viajes Frida Conoce A un escultor Estadounidense De origen japonés Isamo La prueba Nuestro querido Nuestro querido Diego Han decidido Profundizar Sus relaciones Familiares Tener otro tipo De relaciones Familiares Frida Obviamente Cada noticia No le cae nada bien Claro Y decide regresar A Estados Unidos Y pasar una temporada Con amigos En Nueva York Bueno Luego Gracias a la intervención De Diego Ante el presidente De México Que era Lázaro Cárdenas Ellos logran Que Trotsky Venga A México Ok ¿Por qué? Porque a él Lo exilian De Rusia Oh Entonces Trotsky Viene a vivir Con ellos Aproximadamente Desde 1937 A 1939 ¿Qué pasa? Frida Tiene un Pequeño romance Con Trotsky Ok Estando la esposa De Trotsky Y también Y estando Diego ahí Bueno Y Estando en la misma Habitación No sé No sabemos Pues No sabemos Cómo eran sus Andares Cómo eran sus Haceres Pero Ok ¿Qué pasa? Trotsky Le hacen Dos atentados El primer atentado Estando él En la casa azul Ok Y fue un atentado fallido En este primer atentado Frida es Sospechosa Ok Por este atentado Entonces la llevan a la policía La interrogan por un par de horas Pero todo se resuelve Y ellos siguen Y ellos siguen a andar mal Luego Ese mismo año 1940 Hay otro atentado Y allí sí Lo sacan del chat Sí Le dan la morición a Trotsky Y Frida sigue siendo la principal Sospechosa Estuvo en la cárcel Por varios días Con su hermana Cristina Entonces siguen los interrogatorios Y todo Y toda la investigación Al final Obviamente Se comprobó que no Se comprobó que fue inteligencia rusa Quien Mató Quien mandó a matar Sí A Trotsky De nuevo En la vida de nuestra amiga Frida Vuelve a suceder algo más Ya sabemos que la relación con Diego No la daba No nada No era la relación Era engaño por aquí Engaño por allá Si engaño Tú me engañas Yo te engaño Se dice que Ella tuvo relaciones Sentimentales Tanto con hombres Como con mujeres Ok Diego era más Flexible O apacible Con las relaciones Que ella mantenía Con otras mujeres Porque machista Pero Con las relaciones Que tenía Con otros hombres Si no era Nada Nada amigable La relación Después de que Frida Descubre que Diego Mantiene una relación Con su hermana Cristina Se deteriora Totalmente Claro Y esto desencadena Que el 6 de noviembre 1939 Ellos oficialmente Firmen El divorcio Wow Durante este año Este fue como el año Horrible De Frida Porque también Frida rompe Una relación Que había tenido Desde 1931 Por 10 años Con un fotógrafo Estadounidense Nicholas Murray Ok Se dice que realmente Él fue el que Terminó la relación Con ella Porque Aún cuando Frida Ya estaba separada De Diego Él notó Que ella No podía vivir Lejos de él Siempre se regresaba A México Siempre quería regresar A México Y él sabía Que cuando regresaba A México Regresaba a los brazos De Ribera Claro Y decide Le dijo Te amo Eres como que El gran amor De mi vida Pero Prefiero Y ahí ya La Frida Si sabe inglés Ahí sí Y ya No era Solo body language Bueno Porque el body language Mira El lenguaje Del amor Este Bueno Esta fue una Época tormentosa De la En la vida De Frida Ella regresa A la casa azul En Coyoacán Recuerden que vivían En San Ángel Regresa a su casa azul Y aquí Frida Se sumerge En un periodo De depresión En alcoholismo Que luego Poco a poco Lo trata de superar Reflejándolo En sus pinturas Bueno Luego de superar Esta época A partir de 1938 Es cuando Se da el boom De Frida Ok A nivel Internacional Eh Cruza el charco Como podríamos decir Exacto Va a la Europa Todo esto debido A que Andrés Breton El cual El cual fue un Representante O el principal Representante Del surrealismo Eh Llega a México Para visitar El país Se dice que lo invitaron Para que dice Unas conferencias Y conociese la cultura Era porque era famosa Porque era famoso Exacto Y Él queda Enamorado De México Él dice Que la cultura Mexicana Es como que La mayor expresión Del surrealismo Que los mexicanos Viven el surrealismo En su propia vida Ok En su vida cotidiana Claro En su vida cotidiana Básicamente La persona Blanca Con privilegios Europeos Exacto Que le toca ver Cómo viven las personas Del tercer mundo Y luego dice Que es surrealista Es surrealista Cómo la gente Puede vivir así Eso es surrealista Ay qué loco Bueno Se relacionan Con Con la cultura Mexicana Eh Lo relacionan Mucho con su Eh Expresión artística Con ese surrealismo Y entre todas Estas experiencias Llegué a conocer La obra De Frida Claro Eh Durante Estas visitas Eh Esta obra La conoce A través De un cuadro Que se llama Que creo Frida Lo que dice Lo que el agua Me dejó Ok Eh Cuando Breton Ve esta obra Él Automáticamente Lo que piensa es Esto es una expresión Del surrealismo Frida es Una pintora Del surrealismo Esto es surrealismo Puro Y Así es como Se la cataloga Ella Y es así Cómo A través de él Frida Obtiene la entrada A Europa Ah O su obra Tiene la entrada A Europa Claro Claro El hecho es de que Frida realmente Ya no se sintió Identificada Con esta etiqueta Del surrealismo Que le pusieron Claro Porque el surrealismo Como el nombre Lo indica Pues realmente Nos está representando La realidad La realidad Es como una realidad Alterna Es como una realidad Alterna Y para Frida Eso no era lo que ella ha pintado Ella pintaba su realidad Ella lo que dice Fue algo así como Que me identificaron Como una artista surrealista Pero yo nunca he pintado Pero yo nunca he pintado Mis sueños Yo siempre pinté Mi realidad No sé Así como que Tanto era el sufrimiento Y las cosas Que veía ese señor En la pintura Que dijo Esto tiene que ser Esto es mentira Esto es mentira Esto tiene la imaginación De esta mujer Cuando realmente Ella está representando Todas las cosas Horribles Y que le pasaron Ese mismo año Frida A través de la invitación De Breton Logra viajar a París Y su obra Es expuesta allí Wow Esta es la Gran entrada De Frida Al Mundo del arte En Europa Frida llega a conocer Artistas Renombrados De la época Como Picasso Duchamp Que eran Personajes Las personas Claro Eran los pintores Hasta el momento Frida Solamente Tenía Cierto nivel De reconocimiento En Estados Unidos No un gran reconocimiento Como el que tenía Su esposo Pero no es que Simplemente la conocían En México De hecho en México Quizás Luego veremos Que quizás Por cierto momento No llegó a ser tan O no se le dio El reconocimiento Que se le llegó a dar En estos otros lugares Luego de todo esto En 1940 Diego Viaja a los Estados Unidos Y Frida Va también A los Estados Unidos Ok Porque ella Tenía que Hacerse un proceso Quirúrgico Y que pasa Que se reencuentra La novela Y se vuelven A casar Ok Ok O sea Un año después De su divorcio Sí casi que Un año después De su divorcio Vuelven a casarse Pero la segunda vez Que se casan El matrimonio Es diferente ¿Por qué? ¿En qué sentido? Ellos Tienen Relaciones Políticas Artísticas Sociales Mantienen su vida social Su vida política Su vida artística En conjunto Pero Deciden separar La parte Secular Ok Ellos deciden La parte Secular No La parte Emocional No Porque Siempre Se quisieron Mucho Pero La parte Secular La excluyeron Del acuerdo Este No Ellos siempre Se quisieron Pues Siempre Se quisieron Pero Ya Este último Acuerdo Fue Más Como que Creo Que juntos Somos Más fuertes Porque También Empezaron A compartir Los gastos Bueno Luego De que Frida Logra Adentrarse En Europa Su obra Es reconocida Por una coleccionista De arte muy famosa Llamada Peggy Guggenheim Oh Nada más y nada menos Nada más y nada menos La misma O sea El mismo apellido De los Museos Guggenheim A través De Esta coleccionista Ella primero La invita A exponer Su obra En Londres Pero debido A Lo que se estaba Desarrollando El ambiente político En Social En Europa Frida decide Abandonar Europa Y regresar a México ¿Qué estaba pasando? Meses después Sucede La segunda guerra mundial Wow Por poquito La agarran A la pobre Frida Entonces Ella regresa a México Y Luego Si tiene la oportunidad De Por la misma invitación O las conexiones Que ella realizó Con esta coleccionista De arte Viaja a Estados Unidos Y logra exponer En Museos importantes Como El MoMA El Museo de Arte De Filadelfia Entre otros Pero La vida no puede ser Tan buena Para nuestra querida Frida Porque El 14 de abril De 1941 Fallece Guillermo Su padre De un ataque al corazón Guillermo vivía En México En Ciudad de México Con su hija Matilde Y Bueno Lamentablemente Fallece Obviamente Esto significando Otro golpe más Para la pobre Frida Luego En 1942 Frida Empieza A dar clases Entonces Frida Profesora Este Empieza a dar clases En la Escuela Nacional De Escultura y Pintura La Esmeralda Debido a su Mala salud Ella Tiene que trasladarse A su casa A dar las clases De su casa Y Online Exacto Casi que sí Clases online Pero no Sus estudiantes Iban a su casa Y se le conocen Como los Fridos Ok Porque Como que Se quedaron Con ella Pues para Aprender de ella En este tiempo Frida Comienza a dibujar A escribir Este Escribe poesía En un diario El cual Relata Sus últimos Diez años de vida Ok Todos sus pensamientos Personales Ideas Y luego En 1950 Es hospitalizada De nuevo De nuevo Y pasa Un año Hospitalizada Wow Pobre Luego En 1953 Frida Hace La única Exposición Que pudo hacer En México En La Galería De Arte Contemporáneo Que pasa Ya para esta fecha Su salud Estaba Muy Deteriorada Los médicos Le aconsejaron Frida No vaya Frida Frida Que es en su casa Frida Pero Frida Que dijo No Yo tengo que ir A mi exposición Ok La única que tuvo Exacto Entonces Frida Se fue en una ambulancia Para la galería Llegó en una cama Ok Y la metieron en la galería En una cama Y ella estuvo ahí Fue parte de la exhibición Exacto Ella fue una obra más Ella se quedó ahí Este Bueno Los fotógrafos Y los periodistas Se quedaron muy Asombrados Porque ella Fue en esas condiciones Pero fue Saben No se la perdió Y Este Bueno Se dice que ella estuvo contando chistes Bebiendo con la gente Compartiendo Este mismo año A la pobre Frida Le amputan En una pierna Debido a Gangrena Y Este Ella empieza A tener estos pensamientos De salirse del chat Y ella los Plasma en este diario Que te digo Donde ella empieza a decir Ya el sufrimiento Ya el dolor Es demasiado Yo no quiero Seguir viviendo Wow Pero que pasa Por otra parte Ella contaba Me ata A este mundo Diego Porque ella pensaba Que Diego La necesitaba Claro Porque ella pensaba Que Diego Este No podía vivir Sin ella Ella decía Tengo la osadía De pensar De que él No puede vivir Sin mí Uy Si quiero una osadía Porque si se entera De lo que pasó Después De su muerte Luego Ella tiene dos recaídas más Por intento De salirse del chat Hacerse petición Exacto El primero Que tuvo Ella como que prometió No hacerlo de nuevo Pero recayó Tuvo el segundo Intento Y Ya luego Este Quedó muy afectada Pero no Intentó Bueno No se sabe De nuevo Luego ella fue Una protesta Fue en silla de ruedas A una protesta Con Diego Y otro amigo de ellos Y esta se Considera La última Aparición en público Que Frida Hizo En vida Y aquí nos acercamos Al final De esta historia De esta tragedia De esta tragedia Antes de hablar Ya del capítulo final De esta novela Del epítodo final Vamos a Podemos mencionar Algunas obras Importantes En la vida De Frida Ok Como hemos dicho Las obras De Frida Reflejan Etapas O sucesos De su vida La mayor parte Del tiempo Bueno Entre las obras Más importantes Tenemos El camión Esto es una obra De 1929 En esta obra Podemos observar A Cinco personas Un ama De casa Que sostiene Una canasta Un hombre Con overol Una mujer India Descalza Que sostiene Un bebé Un niño Que está mirando Por una ventana Un hombre De ojos azules Que está sosteniendo Una bolsa Con dinero Y una jovencita Con un chal Ok Aquí tenemos Dos historias En una parte Tenemos Una historia Que lo que nos Está contando Es La vida De principios O las clases Sociales De México De principios De 1920 De los años 20 Este El ama De casa Obviamente Está representando O es el ama De casa Claro El hombre Con el overol Básicamente Lo que está representando Es un trabajador Una clase social Probablemente baja Luego tenemos La India Que hay una particularidad Que la forma En la que está Sosteniendo Este bebé Nos recuerda un poco A las imágenes De la virgen Entonces ahí tenemos Este Porque México Todavía Hasta hoy en día Todavía tiene Una influencia De grupos indígenas Muy grandes Así que en la época Era mucha mayor Claro Tenemos Luego al niño Que mira por la ventana Luego tenemos Este hombre De ojos azules Que sostiene Una bolsa con dinero Que es lo que está Representando Es la clase más alta Claro Se dice que también A todos estos Extranjeros Estounidenses Que venían a México A hacer negocios Y luego tenemos A esta niña Es la Es la niña Donde está la clave De la segunda historia Que hay detrás Ok Ya que Frida Tiene esta tendencia A representar Sucesos de su vida En sus pinturas Se dice que realmente Esta obra O la otra historia Detrás de esta obra Es aquel momento O aquel día Donde Frida Sufre el accidente Claro Porque es el camión Es el camión Lo que representa Es el momento Justo antes De que ella Abordara este camión Que la llevaría A este suceso Trágico Que la marcó De por vida La segunda obra Que tenemos Es Las dos Fridas Que es de 1939 Justamente el año Cuando se divorcia De Diego En esto Esto es un autorretrato Donde vemos A dos Fridas Una Frida Vestida De una manera Tradicional Con un traje De tehuana Y otra Frida Vestida De una manera Más europea Aquí lo que Frida Quiere representar Es Primero Esas dos personalidades Que viven Dentro de ella Sus dos raíces Sus dos raíces La parte Más mexicana Más tradicional Que viene De su mamá La parte Más europea Que viene De sus estudios Del papá Y de Todo ese Ámbito Porque ya 1939 Ya sabemos Que Frida Ya se está acodeando Con todo este Mundo Artístico Intelectuales Hay una particularidad De que ambas Fridas Están Conectadas O sus corazones Están conectadas Por una vena Es como un símbolo De que Ambas Son parte de ella Pero Hay una parte Donde si vemos La europea La Frida europea Parece que estuviese Perdiendo la sangre Es una manera De representar Ese rechazo Que Frida Tenía en su parte europea También Lo otro Es de que Algo que Diego Amaba de Frida Era justamente Esa parte Más mexicana Más tradicional Le gustaba mucho Como ese Traje tradicional Mexicano Cuando ella lo usaba Exacto O sea Cuando ella se vestía De esas maneras Eso era como Para él Cuando ella Se veía más bonita Más bonita Otra pintura Es otro autorretrato Autorretrato Con el cabello corto Lo pintó En 1940 Aquí Frida Aparece vestida Con un traje Y el cabello corto Hay una Como una inscripción Donde dice Que hace referencia A una famosa Canción De la época Que dice Mira Si te quise Con el cabello largo Ahora que estás Pelona Ya no te quiero Ok Justamente Ella está haciendo También referencia A este A pesar de que Es 1940 Todavía no había Regresado con Diego O en el momento En que pintó La pintura Hace referencia Justamente A esta separación ¿No? Y a ese Como que ese rechazo Al fin y al cabo Que Diego Le hizo a ella También Aquí hay una Obviamente una exploración De los roles de género Claro El cabello corto El traje El color de traje ¿Sabes? Todo esto Está haciendo Una referencia A de También Cómo ella Empieza a explorar El rol de la mujer O su rol Como mujer Como que dentro De la sociedad ¿No? Como ir en contra De los roles de género Que ya estaban establecidos Por la sociedad Como que porque Una mujer no puede Tener el cabello corto Porque una mujer No puede usar un traje Porque no puede una mujer Usar tal color Porque es masculino Que es femenino Que es masculino Exactamente Y es así Lo que trata de representar También hay otras obras Donde podemos ver Por ejemplo En otros momentos A Frida Vestida también Con un traje negro Que era un color Un poco más Hacia lo masculino Y sosteniendo Un cigarrillo Que eso era algo También Que era algo Totalmente masculino Y luego Finalmente Tenemos Una obra llamada La columna rota De 1944 244 Ya con el nombre Nos imaginamos Que representa Pero aquí podemos ver Frida Es otro retrato Frida Se puede ver Como que su pecho Totalmente abierto Longitudinalmente A la mitad Y dentro podemos ver Una columna De estilo clásico Que está Resquebrajada Rota También vemos Todo este tipo De detalles Donde están Unos Lo que pareciese ser Como unos Clavos Y otro tipo De elementos Que nos hace Recordar O que nos trata O con los que Frida nos trata De hablar Sobre todas Esas operaciones Que ella tuvo De hecho Esta obra La realiza Justamente Después De una de sus Tantas operaciones Quirúrgicas Donde le intervienen Le interviene la columna Y ella tiene que usar Un yeso Por muchos meses Un corsé Y un yeso Por muchos meses Entonces Siempre vemos Como que Algo repetido En su pintura Es todo lo que Refleja Sobre temas De su salud Y su sufrimiento Y su sufrimiento Y su estado mental Entonces Para ella La pintura Es su Válvula de escape Ante todo lo que Está sucediendo En su vida Definitivamente Y bueno Y así tenemos Un montón De pinturas De Frida Pero yo creo Que estas Pueden ser Donde Ya que hemos venido Hablando de todo este Sufrimiento Y como lo refleja En sus pinturas Además de las que Ya mencionamos antes Estas son otras Que nos dan A entender O nos dan A ver Cómo Frida Veía su vida O por qué cosas Estaba pasando Frida en ese momento Claro Bueno ya en 1944 Ya estás Una Ya se va acercando Ya esta es La Última etapa De su periodo Como artista Bueno Ya aquí vamos a entrar En los El capítulo final Sí En los últimos días De la vida De Frida El 2 de julio Como ya Yo había mencionado Antes Frida Asiste A esta Protesta En contra De la invasión Estadounidense En Guatemala Y Cuando ella Sale de su casa Se ve ya Que tiene Un estado De salud Muy deteriorado Normalmente Ya le gustaba Pintarse Le gustaba maquillarse Le gustaba Que le pusieran Sus flores Y ya aquí No tenía Ni siquiera Ánimos De hacer eso Entonces Ya Ella como que Presagiaba Su final El 6 de julio Ella es despertada Que le cantan Las mañanitas Porque era su cumpleaños Número 47 Todas las personas Que trabajaban En la Casa Azul Este Celebran con ella Su cumpleaños Junto con más De 100 invitados Sus amigos Dice que Ese día Ella Se dice que Ese día Ella Festejó Comió Bebió Pero Al mismo tiempo En su diario Ella iba escribiendo Pensamientos Bastante Profundos Acerca de la muerte Donde pintaba Ángeles negros Ponía pensamientos De que Ya como que Se acercaba A su final De hecho Hay una frase Muy famosa Que ella Escribe En su diario Que dice Espero alegre La salida Y espero No volver Jamás O sea que Ya ella Dijo Mira hasta aquí Hasta aquí Llegamos Compañeros Compatriotas Camaradas Literalmente Ella diría Sí Ella sentía Que no podía Con tanto Sufrimiento Y no solamente Sufrimiento Emocional Sino el físico Ya Su cuerpo No le daba ¿Sabes? Luego En la madrugada Lluviosa Del 13 de julio Frida Empieza A quejarse De dolores Diego Estaba con ella Y él Pasó Parte de la madrugada Con ella Luego como a las 4 de la mañana Ella sigue quejándose La que era entonces Su enfermera Fue La atendió La ayuda a que se quedara dormida Y para la mañana Cuando su enfermera Va de nuevo Al Cuarto La encuentra Con los ojos abiertos Y mirando al vacío Este Su brazo Colgado De la cama Y cuando la tocas Ya está fría O sea Ya había perecido Frida El ayudante de Diego Es quien le avisa Que Frida había Muerto Diego Relata Como fue El último Encuentro Con Frida Él dice que Cuando entré a su cuarto Para verla Su rostro estaba Tranquilo Y parecía más bello Que nunca La noche anterior Me dio un anillo Que compró como regalo Para nuestro Vigésimo quinto Aniversario Para el que todavía Faltaban diecisiete días Ok Esa es la chance Le pregunté Por qué me lo estaba dando Tan pronto Y contestó Porque siento Que te voy a dejar Dentro de muy poco Ya Ya sabía Ya sabía A pesar de que Ella sentía De que Iba a morir Ella Hasta el final Si se le vio Con ese carácter Fuerte Con esas A pesar de La incongruencia Tenía un Sentido De que Quería vivir Entonces Bueno Frida Kahlo Muere El trece de julio De mil novecientos Cincuenta y cuatro A los cuarenta y siete años En su casa azul Y como con cualquier Otro artista Siempre hay teoría Detrás de su muerte Claro Entonces La primera teoría Bueno no es una teoría Es como que La versión oficial Es que fue una muerte natural Ya Frida había sido Estos últimos años Para ella Fueron muy duros Con respecto De su salud Había sido internada Debido a sus sufrimientos Había tratado de No lo logró Pero Después O sea Después de ser internada Su salud No mejoró Iba en declive Y esto fue algo Que a ella le impactó Mucho Mentalmente Claro Ella también Vio como esto Como el deterioro De su salud Impactaba a las personas Que la rodeaban Y También se dice Que esto también Aceleró Su muerte Porque ella No solo estaba Sufriendo por ella Sino sufría Por los demás Porque no quería Que los demás Estuviesen en esa situación Por lo que ella sentía Que era su culpa Que era una carga Era una carga Ella veía el deterioro En Diego El cual era El principal responsable De Frida Durante este estado Su último estado Este estado de penuria Y Lo que se dice Es que bueno Simplemente Ella dejó de luchar Por su vida Y Las condiciones De salud Obviamente No le ayudaron Y finalmente Muere De una manera Natural La segunda Es Que Fue Que se pasó Con algo Se pasó Con algo O sea Es como que Ella Tomó De más de algo De más de algo Ella Debido a todo Su estado de salud Pues Para los dolores Dependía De cierta Medicación Se dice Que ya En sus últimos momentos Ella dependía Mucho De esta medicación Yo creo Que todos entendemos A qué nos referimos Y Este Al parecer Lo que se especula Con esta teoría Es que Ella Como Habías mencionado Ella se estaba Quejando unos dolores Al parecer Ella se Automedicaba Se administraba Esta medicación Y que quizás Se le pasó La mano Se le pasó La dosis Y bueno Con la sobredosis Pues Su corazón No pudo más Y se paró Porque al fin y al cabo Ella abusó De estos analgésicos Para su constante Dolores Y Se pasó Se pasó a la mano Y bueno Y bueno Ya saben Pasó al otro barrio Está una segunda Tercera teoría Que es De que hubo Como que una muerte Misteriosa Misteriosa Hay una biógrafa De Que se llama Isolda Uno de sus apellidos Escalo O sea Esa sobrina Esa sobrina O sea De su hermana Cristina Que fue la única Que tuvo descendencia Donde dice Que a ella No se la encontró En ninguna cama Que a ella Se la encontraron Tirada en el baño De su cuarto De su casa Y que ella tenía Moretones En el cuerpo Entonces Lo que se insinúa Es que quizás No Ella no se pasó Para el otro barrio Ni se la vino A llevar La pelona Sino que a alguien 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 la sacó Del chat Entonces Bueno Como siempre Son teorías Oficialmente Ella muere Debido a su condición De salud Y ya tenemos La despedida El velorio Bueno Frida Kahlo Fue velada En el Palacio De Bellas Artes Ok Fue realmente Un En un funeral Para una figura Importante Fue un gran evento Este Muchas personas Personas del ámbito Artístico Y político Asistieron Obviamente Obviamente Personas del partido Comunista De la embajada O representantes De la unión soviética Muchas En verdad que Muchas personas Importantes Fueron Asistieron A su velorio Este Frida Fue adornada Fue adornada Como se la recordaba En vida Fue adornada Con su Traje Un traje Tradicional Con sus flores Anillos O sea Tal cual Como ella se vestía En vida Fue como Así la quisieron Recordar Su Féretro Fue trasladado Desde la Casa Azul Hasta el Palacio De Bellas Artes Este Recordemos Que Frida Y su grupo Tenía tendencias Comunistas Y Realmente Fue gracias A un amigo De Frida Que se les permitió O que el gobierno Permitió Que se celebrara El velorio En este lugar Pero Todo fue Bajo una condición La condición Era Debido a que El gobierno Sabía las tendencias Ideológicas Y ideológicas De este grupo La cual estaba En contra De la ideología Del gobierno Que se Prohibía Cualquier Expresión De tipo Político Cualquiera Que no fuese Un acto político Que no fuese Un acto político Nada de eso A Frida la llevan La velan En el Palacio De Bellas Artes Diego todavía Sigue conmocionado Dice que Frida En un momento Comenta como que No Todavía sigue viva Porque según Él podía ver Como todavía Los pelos De De sus brazos Se erizaban O sea Del cuerpo De Frida Pasa La tarde Pasa El tiempo Y llegan Las personas O estas personas Los seguidores De Frida Este Uno de sus seguidores Uno de sus alumnos De los Fridos De los Fridos Pinta un cuadro De ella Dice que Es una O sea Un funeral Digno de un artista De una vida Transcurrida Entre colores Uno de sus seguidores De Frida De repente Digamos que Irrumpe Donde estaba El féretro Y le colocan La bandera Del partido Comunista Encima El féretro Los guardias Que estaban ahí De repente Se alteran Se alteran Un poco Piden Que quiten La bandera Sobre el féretro Y Diego Se niega Diego dice No No lo vamos a quitar Y es así Como Frida Dicen que Este fue Como que Su último Acto Político O sea Se murió Como Se la despidió Como una Heroína Del comunismo Ok De las ideologías Marxistas Esto luego Al amigo Quien había Intercedido Ante el gobierno Que justamente Era el director Del palacio De bellas artes Le cuesta El trabajo Claro Lo votan Porque A días después Dicen que renuncia Pero bueno La verdad Se sabe que Sea antepolítico Bueno Lo despiden Frida Fue cremada Antes de Trasladar su cuerpo Al lugar de la cremación Su hermana Cristina La amiga Personal de Diego Le pide al público Que canten Canciones Que a Frida Le encantaban Mucho Se dice Que A la llegada Al lugar Donde le iban A cremar Al parecer Abren Me imagino Que abren El ataúd Para una Última despedida Y la gente Se abalanza Sobre el cuerpo De Frida Quitándole Las joyas Y los anillos Que tenían Todo por tener Como que Un último recuerdo De la maestra Como un pedacito De ella Frida Es cremada Porque Ella lo decide Así en vida Ella dijo Crémeme No me entienden Y dice algo Muy interesante Y dice Cuando me muera Queme mi cuerpo No quiero ser enterrada He pasado Mucho tiempo Acostada Durante mi vida Quémenlo Entonces es así Como que Bueno obviamente Te muera Sería traumado De tanto tiempo Que ella Sufrió Estando en una cama Básicamente Estuvo postrada Por tanto tiempo Que ella dijo Mira es que Ni en la muerte Si en la muerte Es el único momento Donde no tengo Que estar acostada Quémeme Claro Quiero descansar En paz No acostada A Frida Finalmente La creman Diego Diego Años más tarde Dice que Ese fue El día Más triste De su vida Porque tarde Se dio cuenta Que ese había sido El gran amor De su vida No te creas A pesar de que No te creas Un año después De que se murió Frida Se volvió a casar Con su cuarta esposa Pero bueno Cada quien Con lo suyo Ok Finalmente Sus cenizas Fueron trasladadas A su casa azul En Coyoacán Y siguen Y siguen ahí Y Hay también Hay un cuadro Que es el último cuadro De Frida Que es un cuadro Con sandías Ok Pero lo importante No son las sandías Sino que Este Es el último cuadro Que pintó O sea Los últimos días Que pudo Pintar Donde la última inscripción Lo último que Frida Le deja Como que A su público Dice Viva la vida Coyoacán México 1954 Entonces para ella ¿No? Como todo esto De que Sí Al final ella estuvo Estaba cansada Ya quería partir De este mundo Pero Tuvo un amor Por la vida ¿No? Si hubiese sido por ello Hubiese vivido quizás Muchos más años Claro Pero bueno Lamentablemente Su cuerpo No se lo permitió Bueno Ahora vamos a comentar Un poco Frases que Frida dijo Que son muy populares La primera Sería Donde no Puedas amar No te demores Bueno Un consejo Para todo el mundo Sí Entonces Aunque Ella Se demoró bastante Se demoró bastante Con alguien por ahí Pero bueno Pero Quizás también La relación Que ellos tuvieron Sí fue muy Turbulenta Y muy Tóxica Pero De cualquier forma Ella se sentía amada Bueno A su manera A su manera Ella se sentía Que él la quería Pues Entonces bueno No te demores No te demores No te demores tú La otra frase dice Pies ¿Para qué los quiero Si tengo alas Para volar? ¿No? Y como Quizás representa Todos estos problemas Que ella tenía Para Caminar Caminar Moverse Y Estas alas para volar Definitivamente Fue La pintura La pintura Su escape Su escape A otro Según Breton A otros mundos A otras dimensiones A otras dimensiones Claro Otra frase Es un poco larga Dice La parte más importante Del cuerpo Es el cerebro De mi rostro Me gustan mis cejas Y mis ojos Aparte de eso No me gusta nada más Mi cabeza Es demasiado pequeña Mis Pechos Y mis genitales Son corrientes Del sexo opuesto Tengo el bigote Y el rostro En general Siento que Frida Tenía un humor Muy característico Un poquito negro Un poquito bastante Pero Esta frase me encanta En el sentido De que Quizás Lo que ella Más Lo que ella veía Más bello en ella Era su inteligencia Y su capacidad De crear O sea Lo que le daba Más importancia Claro Y lo que le daba Más importancia En otras personas También Bueno Porque el esposo Que tuvo bastantes Personas Pero bueno Quizás Todas esas mujeres Veían La inteligencia El cerebro La capacidad De crear Me refería a Frida Y a los novios Que tuvo Quizás Esos eran más bonitos Que el esposo Compensaba No sé No pero yo me refiero A las otras esposas Más las otras esposas De la Bueno Quizás Compensaba Con otras cosas Quizás Lo del elefante No lo decía Por lo grande El cuerpo La señora Quién sabe Pero bueno Esta frase Me gusta bastante Sí No y también Hay como cierta parte Como de aceptación Que ella dice Mira yo soy así Y ya Me gusta mi ceja Me gusta mi cara Me gusta mi cuerpo Son así Asados Pero yo estoy bien Y para mí Lo más importante Es lo que tengo aquí Eso La otra frase dice Al final del día Podemos soportar Mucho más De lo que pensamos Que podemos Y vaya que ella Soportó Mucho más De lo que ella pensó Pensaba que podía Porque desde que era niña Soportando Todos los efectos De la polio Luego el accidente Que Que fuerte Que Cualquier Cualquier persona Se hubiese tirado A morir Pues sí O sea Como que Ya Estoy mal Porque tengo esta enfermedad Que es súper fuerte Mi cuerpo No está bien Tuve cirugía Y luego viene este accidente Que me deja más atropellado Luego el accidente Tengo las pérdidas Luego las 500 operaciones Debido al accidente De hace 500 años Sí Luego descubro que mi marido Está con mi hermana Qué fuerte Entonces O sea Era como un poquito Una cosa tras otra Pero bueno Soportó Hasta el final Hasta el final Hasta donde pudo La queso La queso Y bueno Y bueno la última Dice Enamórate de ti Enamórate de la vida Y luego de quien tú quieras Bravo Frida Frida Amor propio On point Frida era una tiktoker De esto Era una Como una coach Una coach De vida Bueno estoy muy de acuerdo Con esta frase Y yo lo que Me llevó más de Frida Sí fue como Esta exploración Que ella hizo De ella misma Como que este Autoconocimiento Que ella Hizo Durante toda su vida Que claro No solamente Me imagino Que no solamente Se veía reflejado En sus pinturas Sino también En como ella Se relacionaba Con los demás Porque yo pienso Que mientras más Tú te conoces Eres más capaz De tener conexiones Más reales Con los demás Entonces También al Aceptarte Al amarte Puedes dar más amor A los demás Creo que durante Toda su vida Todas sus tragedias Que además de que Ella Las plasmaba En sus cuadros Sí como que Cada tragedia Le hacía ver Un nuevo Lado de ella misma Sí Entonces Por ejemplo Con sus pérdidas Este lado De la maternidad Ella lo plasmó Y lo exploró Aunque no tuvo A su bebé En sus brazos Ella de igualmente De igual forma Lo exploró Su relación con Diego Su relación con hombres Con mujeres Con todo lo que No sé Este exploró Todo Fue profesora O sea como que Ella a pesar De todas sus condiciones Y limitantes Ella siguió Explorando Sí Creo que ya Quizás para ella Ya tengo suficientes Limitaciones Físicas en la vida Como para que Venga yo a limitarme A mí misma Claro Y No yo también Estoy de acuerdo Contigo Sabes Esa Lucha Perseverancia Sobre todo Con temas De su enfermedad Este Y el hecho De que ella Dijo Mira Sabes De que De que voy De que voy a hablar Yo en mi arte Si no es de mí misma Claro Ella dijo Mi misma Mi misma Mi misma Podemos Ella dijo Ya mi propia vida Es lo suficientemente Interesante Y vamos a usar La pintura Como una manera De Sabes Lidiar con todos Mis problemas De lidiar Conmigo misma Claro Y En verdad Que O sea no En verdad No tenía idea De que su vida Había sido Tan Sufrida Sí yo tampoco Sabía que ella Tenía tantas enfermedades De que había pasado Por tantas cosas Físicas Y emocionales Tantos traumas No tenía No tenía idea De eso Y ya entiendo Porque es considerada También un icono Del feminismo Claro Porque claro Todas sus luchas También Van Acorde De que la mujer Puede también Las mujeres Podemos hacer Lo que queramos Sabes Y Los roles De género Como ella Fue Como Sí como Rompiendo Con estos roles De género También Quizás Sin querer Lo hizo O sea Sí quizás No era como Que es el Por lo cual Ella vivía Claro Claro Pero Con su obra Y con su Pensamiento Logró Como que Y hasta también La misma relación La segunda El comeback Segunda parte El lado B Que tuvo Con Diego También es un ejemplo ¿No? Porque al fin y al cabo Ellos decidieron O sea No decidieron Vivir Con los estándares Bajo los estándares De la época Obviamente De la sociedad Aún Hoy en día Hoy en día O sea Ellos dijeron Bueno mira Sabes que Nos amamos Pero nos amamos A nuestra manera Y Y lo hacemos A nuestros términos Bajo nuestros términos Igual Nos podemos Seguir apoyando Igual Podemos tener Estos beneficios De cada uno Probablemente Se retroalimentaban El uno Al otro Artísticamente Y personalmente También A pesar de que En la parte íntima Exploraran con otras personas Íntima amorosa Exploraran con otras personas Y Bueno En verdad Que sí Fue un placer Saber Sí Sobre la vida De ella Más allá De la superficie Más allá De la ceja Sí Más allá De la ceja Y que bueno Y los colores Y que es Bueno Finalmente Les traemos Unos datos Interesantes Como siempre Para que se hagan Los inteligentes Con sus amigos Exacto Como que no sabías Que Frida Kahlo Claro Claro Entonces Bueno el primer dato Es de que hay Más de 150 obras Registradas De Frida Kahlo Y un tercio De ellas Son autorretratos Hay una frase Que describe El porqué De esto Perfectamente Dice Pinto autorretratos Porque paso mucho tiempo Sola Me pinto a mí misma Porque soy a quien Mejor conozco Y eso me recuerda De aquel momento Al principio Cuando dijimos Que cuando ella Tuvo ese accidente Sus padres Le hacen este caballete Y le ponen Un espejo Frente a su cama Entonces me imagino Cuántas horas Habrá pasado ella Viéndose Viendose ese espejo Claro Entonces Interesante Qué interesante Qué dato nos trae esto Bueno Otro dato interesante Es que Frida Apareció en Vogue Oh la 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 revista Vogue Este Una fotógrafa Estadounidense Muy famosa Que Retrataba A modelos Al aire libre Le hizo una sesión De fotos A Frida Y Ella salió En un reportaje En esta revista Que se llamó Señoras de México Entonces Frida estuvo en Vogue Bueno Mira Imponiendo Estilos Tendencias Frida era una Amante De los monos Ok De hecho Hay varias Pinturas De ella Donde ella Se retrató A sí misma Con sus monos Sus monos Se llamaban Exótica Fulanchang Ok Y Calmito De Guayabal Entonces El primer Un poquito De otro continente Sí Y el segundo Parecía No sé De un personaje De una novela Exacto Este Otro dato curioso Es que el presidente Manuel Avila Camacho Le encarga A Frida Que haga Un cuadro De naturaleza Muerta Para colocar En la casa Del presidente Ella hace el cuadro Lo manda La esposa Del presidente Lo ve Y lo rechaza Y dice No esto es Muy sugerente Ok Entonces ¿Qué pasa? En el 2004 Se revela Este cuadro Resulta que Frida Tomó monografías Médicas De la matriz Humana Y las Las plasmó En este cuadro De naturaleza Muerta Entonces Claro Cuando tú Ves el cuadro Ves muchas papayas Exacto Exactamente Entonces La primera dama Del momento Dijo No Esto es demasiado Sugerente Para estar En la casa Del presidente Estas frutas Están muy tropicales Exacto Estas frutas No quedan aquí Exacto Y bueno Por último Le queremos presentar Un audio De la voz De Frida No está Totalmente Confirmado Que este Sea la voz De ella Es un supuesto Es un supuesto Bueno Es un supuesto Hay como que Hay personas Que están Casi seguros Que es ella Que sí Pero hay otras personas Que la conocieron en vida Que dicen que no Que no Entonces no se sabe Exacto Pero vamos a Vamos a Suponer Vamos a disfrutar Y pensar Mira Fue Frida Vamos a hacer Ese Actividad Esto fue durante Un programa De radio El cual fue ella Invitada Y ella aparece Leyendo Por eso también Se dice Que la voz De ella Las personas Que la conocieron Dicen que la voz Suena distinta Claro Pero puede ser Que es por la manera En la que está Enunciando las palabras Claro Que quizás Ella hablaba Un poco más Tú sabes Más de barrio Cuando estaba Con sus amigos Pero como estaba En un programa de radio Estaba leyendo Una historia Entonces Pero bueno Le cambio Aquí está La voz Espero La disfrute Con su cabeza Como si Como si estuvieran Construidos Especialmente Para un pintor De espacios Y multitudes Y muy pocas veces Desaparece De su boca Búdica De labios Carnosos Una sonrisa Irónica Y tierna Flor De su imagen Viéndole desnudo Se piensa Inmediatamente En un niño rana Parado sobre Las patas De atrás Sus hombros Infantiles Angostos Y redondos Terminan En unas manos Maravillosas Pequeñas Y de fino dibujo Sensibles Y sutiles Como antenas Que comunican Con el universo Entero Es asombroso Que esas manos Hayan servido Para pintar tanto Y trabajen Todavía Infatigablemente Con esto Llegamos Al final De este capítulo Y como siempre Recuerden Que el tiempo pasa Pero el arte queda Recuerden Suscríbanse Denle like Y gracias Por su tiempo Si Y comenten Comenten mucho Gracias Hasta luego Chao